¡Vamos! ¡Vamos! Un pajarillo voló Llevándose en bueno eterno Lo más dulce, lo más tierno Que el campo me regaló Pero al marchar se dejó Como prenda de consuelo Una pluma de señuelo Que yo guardo con cariño El pajarillo que niño recogí Triste del suelo La café se ha puesto triste La lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido De aquel amor La café se ha puesto triste La lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido De aquel amor La café se ha puesto triste La lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido De aquel amor La café se ha puesto triste La lluvia tiene un olor La café se ha puesto triste La lluvia tiene un olor Y en silencio les pediste lo que jamás sucedió Pidas a las estrellas imagen para mi cuerpo El eco de mi tonada, nada, pidas, no lo ruego Madre, quiero que me busques allá donde los espejos Se refugian a la sombra y en el hielo del silencio Madre, quiero que me busques allá donde los espejos Se refugian a la sombra y en el hielo del silencio Madre, vas de mi presencia, mi simple andar sobre el suelo Ese gesto clandestino de tu amor sobrevives La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Y en medio recuerdo el olvido de aquel amor Un pajarillo voló llevándose en vuelo eterno Lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló Pero marcha se dejó como prenda de consuelo Una pluma de señuelo que yo guardo con cariño El pajarillo que niño recogí, triste del suelo La tarde se ha puesto triste Al medio, al medio, al medio Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue La tarde se ha puesto triste 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 La lluvia tiene un olor La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un olor Y en medio recuerdo el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un olor Y en medio recuerdo el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un olor Y en medio recuerdo Imaginante Hay en medio recuerdo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.